Representantes legales de las diferentes empresas y organizaciones de compradores por internet alegan que aduana no puede ejecutar dicha medida impositiva. La imposición de impuestos por una vía que no corresponde sobre la base de que pasado mañana se va a estar aplicando la medida. Entonces entendemos que fue muy prudente y entendemos que se va a traducir en un mejor conocimiento del proceso. La medida interpuesta por la Dirección General de Aduanas es para regular con impuestos a las ventas menores a 200 dólares. La aduana no tiene ninguna facultad para poner impuestos y también que de hacerlo violaría la Constitución de la República, el decreto y la ley que rigen la materia. Y vamos a regresar aquí el viernes para fundamentar nuestros recursos de amparo porque nosotros entendemos que tenemos el derecho en nuestro lado. La Dirección General de Aduanas expresa que las empresas de couriers en el país son utilizadas para evadir impuestos y hacer otras irregularidades. Y hay que parar el fraude que hay en aduana con los clubes de compra y con los fraccionamientos porque el tema se debate, pero se debate en opinión pública deformada por profanos. Lo único que nosotros queremos es presteza, celeridad, porque la administración necesita los recursos. Para AN7, Logan Jiménez.